¡Comenzamos! Ahorita que estaba escribiendo el videoblog recordé que una vez le dije a mi abuelo que ya estaba grande Y él riéndose me dijo Apenas tienes 7 años y ya te sientes grande Yo tengo casi 80 y todavía me siento como un niño No entendí lo que me dijo en ese entonces por la forma en que lo hizo Yo solamente pensé que estaba bromeando conmigo Ahora me doy cuenta a lo que se refería a mi abuelo Esto es solo una broma que nos juega la vida mientras que somos pequeños Nos hace pensar que lo mejor de todo es ser grandes Y al paso del tiempo nos desmiente y nos dice Te la creíste, todo era una broma Porque todos bromeamos sobre la vejez E incluso lo hacemos de una forma prematura Que hasta unos en sus 26 se ponen a contar los mismos cuentos del ayer Los niños quieren ser grandes Mientras que los ancianos buscan hacer de la vejez su segunda infancia Si tú que miras este video ya esperas con ansia llegar a la mayoría de edad No te dejes engañar con eso que te imaginas Porque cuando estés ahí te darás cuenta que la vida te ha estado jugando una broma poco a poco A escondidas Y antes de despedirme quiero decirles gracias por el apoyo que le han dado a mi canal Espero seguir haciendo videos y nunca caer en la rutina Hoy fue una reflexión, tal vez mañana sea una denuncia El chiste es nunca quedarse callado Decir lo que piensas y basta de bla 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 Hasta la próxima Aberta de la escuela No te dejes esconder La pre 확인ación Gracias por ver el video.